gracias por estar viendo este vídeo tutorial mi nombre es Héctor en esta oportunidad conversando sobre la domótica vamos a hablar a indicar sobre el funcionamiento de los focos inteligentes enfocado a la marca Brobalint casi la mayoría de las diferentes fabricantes tienen el mismo concepto viéndolo desde la app a nosotros ya nos dejan instalado está funcionando nos dan una capacitación muy básica y queremos ver qué propiedades tiene el uso de este tipo de dispositivos el foco en general el objetivo de este vídeo es programar un temporizador esto significa que vamos a ver en las láminas cómo yo puedo encender el foco en unos días determinados ya unos horarios determinados por ejemplo quiero encender lunes martes y miércoles el resto de la semana no y deseo de 9 de la noche a 10 de la noche la demora es otra opción que tiene esta app significa que yo quiero dejar encendido las luces tres horas cuatro horas dos horas luz blanca recordemos que este foco tiene miles de colores entonces yo puedo si me compré quiero regresar a la luz blanca a la luz normal llamémoslo así tengo la opción luz de colores yo puedo seleccionar entre miles de colores que yo puedo es dejarlo para que se ilumine y escenas dependiendo de la necesidad puedo hacer una secuencia de colores que más fresca el amarillo después de 20 minutos el rojo después el naranja etcétera vamos a ver y a compartir el entorno de la app está una app de broadband link que se puede bajar en el play store vamos a tener es para editar añadir dispositivos eso es en la parte de instalación tenemos un menú en el menú con los instalados tienen que haberte dejado las diferentes áreas por ejemplo dormitorio sala cocina patio etcétera el icono no puedes cambiar pero por default viene un foco y tengo dos ambientes dos ambientes puedo es encenderlo o apagarlo de forma automática muchas veces eso es lo que nos instalan el foco y nos dice ustedes pueden encender presionando este botón y volviendo la presionada se apaga cuando es de color gris significa que está apagado cuando está de color celeste está encendido pero si yo deseo es programar configurar ya sea temporizador ya sea demora escenas etcétera yo lo voy a ingresar por esta área por esta área por esta área voy a ingresar a hacer clic me va a decir el estado del foco significa que si está blanco está encendido si está verde significa que está apagado y las funciones del foco que esto es lo que nos interesa en sí dentro por ejemplo aquí yo tengo el foco está apagado si hubiera estado encendido estaría la bombilla de color blanca tengo cinco opciones temporizador demora luz blanca luz color y escena el temporizador el objetivo es programar encender o apagar el foco ya sea en horarios o días por ejemplo yo tengo un cliente en un colegio que le interesa que de lunes a viernes se encienda desde las 6 de la tarde a las 5 de la mañana por un ejemplo sábado y domingo que se encienda todo el día entonces de esta forma tu dejas programado que es lo que va a hacer yo haciendo clic tengo ajuste del temporizador de temporizador le hago clic añadir tiempo agregar temporizador y él me va a darme el tiempo horas minutos y segundos que yo puedo es inicializar y me da otras opciones repetir ajuste y operación si yo le pongo en repetir setting repetir él me dice quiere repetir una sola vez significa que es solamente un día todos los días días laborables de lunes a viernes yo yo indico si yo quiero que el foco se encienda de solamente el lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y le pongo los días laborales los fines de semana o personalizar si lo pones personalizar aquí tú vas a seleccionar si es lunes martes jueves o sábado y de qué horario a qué horario puedes encenderlo y me dice que qué tipo de operación puedes encenderlo o apagar el foco eso es lo que se está indicando puedes encenderlo y el time setting te va a salir es la opción que hiciste yo le estoy diciendo a las 7 y 20 solamente una vez me encienda el poder que me encienda el foco aquí te dice la descripción de qué es lo que va a ser la función cuando la ejecutas demora es el delay el objetivo general es encender o apagar el foco pero indicando la cantidad de tiempo yo me voy a la opción y me dice establecer retraso sobre puede ser un minuto por ejemplo sales de la casa y deseas que el foco permanezca encendido dos horas o una hora aquí viene a ser personalizar en personalizar vas a poner cuántas horas quieres y cuántos minutos quieres que tenga encendido el punto 3 un solo color estás configurando los colores y no tecno no puedes regresar al color frío al color normal presionando el botón tú vas a poder es retornar al color original ahí puedes aumentar el brillo y la intensidad luz de color el objetivo es cambiar el color y programar escenas quiere decir que yo puedo a través de la ruedita le comienzo a mover la ruedita y voy a darme cuenta que el color va a cambiando va a cambiando la escena es aumentar o disminuir el brillo de forma predeterminada quiere decir que hay funciones que ya están hechas si yo presiono la intensidad del foco aumento si vuelvo a presionar otro botoncito la intensidad del foco disminuye hay otra opción por ejemplo que vas a leer un libro presionas y te baja la intensidad o puedes programar tu secuencia de colores que quiere decir que a través de un tiempo tú le dices yo voy a querer que sea azul después sea amarillo después sea rojo después sea que sea violeta etcétera y en que entre uno y otro color hay un tiempo determinado en escenas yo tengo que es diaria leer dormir cielo nublado oscuridad y personalizar estas opciones son las que vienen por default la función recordemos que la función es simplemente unas instrucciones que tú lo mandas para que le ejecute una acción y te regresa y en personalizar tú puedes poner dinámica escena 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 estática aquí tú puedes ir creía creando tus diferentes escenas para que se enciende color amarillo después escena rojo y le vas a poder es el tiempo de transcurso de tiempo entre uno y otro color y aquí te va a salir el icono porque te va a pedir un nombre por ejemplo tú le digas que es para dormir aunque ya lo tienes dormir puedes poner cualquier nombre que tú quieras o la secuencia de colores fin de semana quieres colocar el día sábado una secuencia de colores y finalmente las propiedades y funciones porque tú puedes poner el foco y quieres ubicarlo en otra área sacas el foco y pones en el patio y quieres cambiar el nombre en la parte superior derecha hay tres botoncitos te dice set footing y propiedades aquí en funciones puedes hacer clic en esta área y le puedes cambiar el nombre del foco le puedes cambiar la ubicación por ejemplo el foco lo quieres cambiar a la sala y finalmente aquí le vas a cambiar el nombre el nombre del foco y lo vas a poder guardar o lo puedes cambiar también la ubicación en mi caso tengo cocina patio oficina dormitorio principal y sala y finalmente en la última opción se función es el historial que no más han hecho durante este tiempo está encendido se ha apagado el foco bueno espero que te haya gustado un vídeo tutorial educativo sobre el funcionamiento de el foco inteligente de la marca broad link saludos